vamos ahora con el senador Cristóbal Arias, senador ¿cómo están? Mi estimado doctor Leonardo Curcio, me da mucho gusto pues saludarte. A mí más por múltiples razones. ¿Usted y su familia bien? Bien, afortunadamente mi querido Leonardo, estamos muy bien, yendo y viniendo. México, Morelia, Morelia, México. Con mucho cuidado, imagino. Oiga, ¿cuándo van a decidir en Morena quién va a ser su candidato para Michoacán? Bueno, pues yo espero que esta misma semana de ya a conocer el resultado de la encuesta oficial de de Morena, yo justamente por esa razón me encuentro aquí en la Ciudad de México, esperando ser convocado, ser notificado y ratificado para representar a Morena y a muchos michoacanos, más allá del partido en el proceso electoral del próximo año por la gubernatura del estado. Doctor. Sí, porque ya dieron a conocer Zacatecas y Chihuahua recientemente, y estamos todos muy inquietos porque para la izquierda mexicana, Michoacán significa muchas cosas, senador. En muchas etapas de la de la historia a Michoacán en la vida pública, pues siempre ha estado presente en distintos movimientos y en estos últimos años, digamos, del mil novecientos ochenta y ocho a la fecha, pues ha estado muy muy presente en el proceso de por la democratización de la vida política nacional, por el proceso de de transición política y de revisión de políticas públicas, además de las electorales, pues ha estado presente Michoacán y yo espero que no sea la excepción para el próximo año desde el ámbito local y que ojalá y pueda trascenderse también nacionalmente en la medida en que pues se echan dar un proyecto y un buen programa a favor de un cambio para la mayoría de los michoacanos. Oiga, usted desde los ochenta ha dedicado su vida a la digamos regeneración, a la rearticulación de la vida política michoacana. Pues sí, este, o sea, yo no provengo de este año o de apenas del dos mil dieciocho, hay toda una presidente de una trayectoria de convicción de yo vengo de lo que se conoció como la corriente democrática. Sí. Hacia el interior del Partido Revolucionario Institucional allá por mil novecientos ochenta y seis, soy hijo del movimiento político, electoral, social, político de mil novecientos ochenta y ocho, y también soy víctima de los fraudes electorales de la cerrazón y la transigencia, pues, del sistema político de aquellos años que nos afectaron en Michoacán y en otras partes del del país, y y bueno, ahora estoy representando al movimiento que yo digo que fue una continuidad que encabezó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en el dos mil dieciocho, en el que lo acompañé como candidato a a senador de la república por el estado de Michoacán, y queremos también aportar con todas esas experiencias de lucha política, social, para que las cosas pudieran cambiar en el estado que tiene muchos pendientes y atrasos, no obstante su potencial, y su privilegiado medio geográfico, tan viable, y la belleza del estado, pero desgraciadamente hay muchos rezagos que habría que enfrentar. Muy bien, pues pendiente estamos del resultado, entonces mañana podríamos tener la noticia. Pues yo pienso que más bien, bueno, puede ser mañana o pasado mañana, yo hasta donde yo sé, y lo que me comentó el... No, pues ya pasado mañana es Navidad, senador. Ah, no, es el veinticuatro, o sea, él me dijo que... Sí, es broma, es broma. Bueno, lo mejor es un regalo de Navidad, el señor Leonardo, entonces me dijo que además estará del veintitrés, pues puede ser mañana o pasado mañana, yo estoy pendiente, y pues ojalá todo salga bien, como en todas las anteriores encuestas, también lo oficial, pues que es la definitiva, me favorezca para el interés, no personal, sino yo quiero hacer algo por el estado. Es una carrera por Michoacán. Senador, le agradezco mucho el enlace, cuídese mucho. Igualmente, doctor, muchísimo gracias por esta apertura, un saludo fraternal y un abrazo, hasta luego. Igualmente.